La restauración de un cuadro comienza con un detallado estudio de la obra. Los resultados serán determinantes para saber qué técnicas y materiales se van a utilizar en su conservación. La protección es la primera fase que se realiza en una obra de estas características que llega con una falta de adhesión importante de la película pictórica al soporte y se realiza aplicando una cola orgánica con la ayuda de un papel japonés. Se cubre toda la superficie pictórica y con ello realizamos dos funciones principales. Por un lado protegemos la obra para poder manipularla por el reverso y por el otro consolidamos la película pictórica y ayudamos a que se vuelva a adherir al soporte. El segundo paso es el desforrado de la tela original. En este momento estamos regenerando la cola que se utilizó en un reentelado anterior para realizar otro reentelado, también forración, llamado forración o entelado para reforzar la tela original. Una vez retirada la antigua, se procede a forrar el cuadro con una nueva tela. La fase de limpieza en cualquier obra, sea pintura o escultura, yo creo que es la fase más complicada y más delicada, fundamentalmente además porque es la que queda, es irreversible. Y entonces el trabajo que nosotros hagamos sobre la película pictórica va a quedar ahí. Si retiramos solo la suciedad, si retiramos el barniz original e incluso si podemos llegar hasta la policromía y causar daños irreparables. Entonces es una fase muy complicada porque es irreversible y porque puede afectar a la entidad de la obra y a su correcta visión. Técnicas muy precisas como el test de Wolvers permite elegir con mayor exactitud los productos a utilizar según la zona y el color de la obra. Por ejemplo aquí lo hemos probado en el color marrón, que es esto de aquí, si la cámara puede recoger todos los test, el resultado de los test en la pintura, en el color rojo igual, y luego nos quedamos con los algodones del hisopo, porque claro, la memoria también es frágil, entonces así lo tenemos. Mientras aún no hemos decidido con qué efectuar la limpieza, tenemos el resultado del test en la pintura y el resultado del test en los algodones. Liberada la pintura de suciedad, se procede al arreglo de pequeñas grietas o faltas aplicando una capa de estuco. En proceso de restauración se encuentra el festín de Baltasar, obra anónima del siglo XVIII, perteneciente al Museo de Bellas Artes de Murcia. La descripción de ropajes y elementos ha mejorado visiblemente con la reintegración pictórica. Todas lo que son las lagunas de color original, las estoy coloreando, pero con una técnica que utilizamos, que es respetuosa, que se distingue del original, irreversible. Son estas rayitas de colores, que se llama regatino. Tras un meticuloso proceso, en la Virgen de Guadalupe se aprecian ya cambios visibles. Es muy llamativo los contrastes de color. Entonces sí que se han recuperado toda la zona de los azules. Aquí se ve muy bien, esta parte está sin limpiar, que prácticamente se pierdan todos los matices, todas las sombras. Y sin embargo, en esta zona, una vez que está ya limpio, se marcan más los pliegues y sobre todo el contraste de color. Y en los dorados, pues igual, mientras que aquí las estrellas apenas se aprecian, porque están tapados por ese barniz oxidado, pues aquí han recuperado su brillo y su tono original. Desde su creación en 1998, el Centro de Restauración de la Región de Murcia ha contribuido a recuperar valiosos lienzos y pinturas de nuestras iglesias y museos. Tesoros artísticos que forman parte de nuestro rico y diverso patrimonio. El Centro de Restauración de Murcia